Hasta el momento se han presentado ocho quejas por tortura en lo que va del año en la entidad. Así lo dio a conocer la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de su ombudsman, José María Cázares Olorzano. En ese sentido creemos que en Michoacán, por fortuna, no hay muchos. Sí tenemos listados algunas clases sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hasta este momento en este momento hay muchas clases que están siendo investigadas. A decirte el defensor de los derechos humanos, la Procuraduría General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública son las que concentran las quejas por tortura. A su vez indicó que no se ha emitido ninguna recomendación debido a que los procesos se encuentran en revisión. En lo que respecta a las quejas contra la Fuerza Rural, informó que actualmente suman cuatro las quejas presentadas ante el organismo, que son abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. Para Cambio en Línea, Marta Villalón.